Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6666 de Superastro Luna para hoy sábado 21 de mayo. Nos acompaña los delegados de Colgego, Secretaría Estatal de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos. El número ganador de la noche es el 6736, el signo Aries. Verificamos. 6736, signo Aries. 6736, signo Aries. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.